¡Vamos! ¡El grupo! ¡Reve! ¡Vamos! ¡Reve! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias lunas, aun! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muida mas! ¡Exito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cele Herbias! ¡Te quido! Te quiero morir y no hay estos sueños. 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 Te quiero morir. vamos a comenzar con los éxitos 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 vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar con los éxitos vamos a comenzar con los éxitos vamos a comenzar vamos a comenzar con los éxitos 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 vamos a號 три ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué chico trasero de esta noche! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya estaba llegando para venirnos a nosotros! ¡Un guapangazo! ¡Sí señor! ¡Ya mucho guapango! ¡Ah! ¡Un gusto compañeras! ¡Esta noche vamos a empezar con la piscina! ¡Porque estamos de pieza! ¡Porque estamos celebrando! ¡A mi compadre Valentino! ¡Muchísimas gracias! ¡Y aprovechando que sea de la pista, se lo vamos a enviar! ¡En esta noche! ¡Vengan! 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 ¡Gracias! 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 En especial para Belémian para que no se nos hamburran esta noche sabemos que me viene a pensarlo se va a parar a bailar yo no lo pedí si está bien bonito si está bien bonito compartiéndola no, esto me lo va a parar exitoso exitoso compadre esta noche lo van a bailar, si señor se los aseguramos estilo de remanza, esto es el rompilipo el rompilipo el rompilipo el rompilipo la rompilipo la rompilipo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos ya más de ocho horas, compadre, se le van a poner en el team. Pero bueno, se le van a poner en la tarde. ¡Música! ¡También cumpleaños! ¡Muchas felicidades, compadre! ¡Muchas felicidades, compadre! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Oye, ¿qué pasó en la final, compadre? Ya no supe. No supe. Pues es que tú eres ahí, la compadre. Pachuca. No, pasó. Pachuco. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!